¡Vamos a preparar unas piruletas con forma de huevo de pascua como estas que tenemos aquí! Para ello dibujaremos en una plantilla la forma del huevo, le pondremos encima un papel vegetal y una brocheta para aguantar. Y después simplemente con una manga pastelera iremos rellenando toda la forma del huevo y después los vamos a decorar con toppings. Venga Ignacio, ya puedes decorarlo a tu gusto. Ahora vamos a hacer la tuya, ¿vale Eugenia? Primero ponemos todo el huevecito con el chocolate blanco en esta. Muy bien. Y puedes ponerle de estos a esta de aquí, ¿vale? Las llevamos a la nevera y esperamos a que se enfríen y después ya las podemos poner en la mona de pascua. Y una vez tenemos las piruletas ya frías de la nevera, ya las podemos decorar en nuestra mona de pascua. ¿Está buena? Sí. ¿Cómo ha sido? ¡Muy bien! ¡Muy bien!